Llevas 13 anime cracks, entonces, ¿son todos, todos los gags, todas las escenas, ocurrencias tuyas? ¿Por qué has tenido que preguntar esto? Hey, 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 muy buenas a todos, aquí Mainstream, y os traigo la primera entrevista entre otakus. Y tenemos, como no podía ser de otra forma, al señor Flameator. Hola, muy buenas. Esta entrevista, es decir, bueno, quería que fuera la primera, porque es la única persona que conozco de conocer, con la que tengo contacto, quiero decir, pues en el mundo de anime y tal. Ha costado un poco que se pudiera grabar la entrevista, cuestiones técnicas. A base de insistir y de paciencia, todo se consigue. Pero bueno, vamos a empezar por la primera pregunta, que es ¿Quién eres? Pues preséntate aquí, para la gente que no te conozca. Pues yo soy Flameator, y tengo un canal dedicado a hablar sobre anime principalmente, en el que también subo anime cracks, y pues eso, y noticias, y un poco de todo, la verdad. ¿Subes anime, crack? Sí. Que por cierto, es curiosidad, ¿de dónde viene el nombre de tu canal, tío? Porque me acuerdo que la primera vez que busqué Flameator AT, literalmente me salió un vídeo de un arma, creo, o algo así. Es que el corrector, al principio lo solía corregir y te ponía Flameador, ¿sabes? Ahí está. Salía un arraig extraño. No sé por qué. A ver, yo en la vida real me llamo Flaviu, entonces lo de Flameator tiene que ver con Flaviu, y con... Es que en aquella época acababa el enorme Terminator, y quería que sonara ahí un nombre un poco extraño, y digo, bueno, pues Flameator. Y las siglas de AT es por el Antiguo Testamento. Nada, mentira, no es por eso. Salía un arraig. Hostia, me he quedado rayado, digo, ¿en serio? No, no, salieron así de la nada, no lo sé. Lo habría puesto como titular, ¿eh? Bueno, una vez visto el origen del nombre, ¿cómo empezaste en YouTube? ¿Qué te llevó a hacer el canal? A ver, antes de este canal tuve otro, otro dedicado a juegos en los que grababa lo típico, Clash Royale, cuando estaba de moda y tal. Pero como máximo llegué a 60 subs, eran básicamente los colegas y compañeros de clase. Pero luego empecé a crear otro, que es este, que este antes se dedicaba también a subir juegos. Ahí está. Y de móvil. Pero luego lo cambié desde que entré en el mundo del anime y quise hacer un canal dedicado a hablar sobre esto y sobre anime en general. Y me acuerdo, tengo capturas desde cuando empecé en YouTube. Tengo capturas desde cuando tenía 15 subs hasta 200, 300. Tengo capturas todas almacenadas. Y tengo pensado hacer un vídeo ahí mostrando todas las capturas de cuando comencé, porque el banner, el logo era totalmente diferente al principio que ahora. Pero, no sé. El anime me gustó y empecé a eso, a hablar sobre esto. Y seguí en YouTube gracias a un vídeo que fue el primero que subía hablando sobre el anime de Red Zero, que ahora mismo tiene unas 3.300 visualizaciones. Fue a eso gracias a lo que seguía YouTube. Y también hacía muchos spam en Amino y por eso conseguí unos 70 subs, les conseguí solo de Amino. El buen Amino. Ya ves. Yo también he sido pesado por ahí, pero no... Creo que no he sido tan pesado como tú, posiblemente. Pero bueno, todo llega. Posiblemente. Bueno, antes has dicho que el canal este antiguo que tenías era básicamente de, bueno, unos 60 suscriptores, pero eran colegas y tal. Ahora, el canal que tienes tiene 430 subs. Que te siguen tus amigos y tal. ¿Qué opinarán de esto? No, no, no. Me he explicado igual un poco mal. Tenía otro canal, otra cuenta. Esa cuenta la sigo teniendo. Pero ahora mismo tiene 40 subs o así y en un futuro cuando tenga mucho tiempo y un horror nuevo y algo subiré gameplays y tops ahí tengo pensado. En verano sobre todo porque tendré bastante tiempo libre y me pondré ahí en serio a darle. Y este canal es dedicado... O sea, empecé de cero con este canal. Sí, el primer sub que tuve, sigo en contacto con él. O sea, es el mejor, el que me apoya desde siempre. Pero tus colegas no ven este canal. No, no tengo a ningún colega que vea así anime. A ver, sí que tengo a uno, pero yo soy como el típico, el único otaku de clase, por decirlo así. Bueno, a ver, que hay gente que lo ve también, pero yo he sido el que más ha visto. Yo me he visto 40 y pico, 50 casi. Como has dicho antes, empezaste con juegos de móvil, más concretamente con Mobile Legends. Tu primer vídeo de anime fue el de qué pasaba con Recero, tal, 3400 y pico visualizaciones. ¿Qué te llevó a cambiar en plan, estoy subiendo vídeos de Mobile Legends y ahora, pum, uno de anime así, por la cara? Porque Recero fue uno de los animes que más me impactó. Creo que fue como el quinto o sexto anime que vi. Y es cierto, aquí empecé a subir Mobile Legends, que tan solo lo veían mis amigos, que pues 50, 60 visualizaciones como mucho. Y luego subí el de Recero, porque lo vi y me gustó. Y estuve buscando vídeos sobre la segunda temporada, que aún no se sabe una mierda. Y me cabrea muchísimo ese tema. Pero a partir de ahí, pues subí un vídeo y vi que al mes siguiente ya tenía 600 visualizaciones. Así que yo superfrí. Luego a partir de ahí subí el de Konosuba, que también tuvo bastantes visualizaciones. Y a partir de ahí, pues hablar básicamente sobre anime. Claro, ¿tú cómo te quedaste al ver en plan vídeo de Mobile Legends que no veía, que veía muy poca gente? Y de repente Recero que empieza a pillar visitas y visitas y visitas y visitas. ¿Cómo te quedaste? Bueno, pues me acuerdo porque la primera semana ver el vídeo de Recero que tenía 200 visualizaciones y unos 14 likes o así. Bueno, estaba super emocionado, ¿sabes? Era como, oh Dios mío, le he visto 200 personas. Ahora pues en el canal en total tengo 40.000 visualizaciones y es la hostia. O sea, no sé cómo he podido conseguir tantas visualizaciones. Después de ese vídeo, lo que tú has dicho, subiste un poco de Mobile Legends y después el vídeo de Konosuba, que también tuvo muchas views. Y a partir de ahí ya murió Mobile Legends. Murió porque también no me entraba en el móvil, o sea... Se te ha cortado un poco, pero creo que querías decir que no te cabía en el móvil el Mobile Legends. Sí, sí, no me cabía porque ocupaba un giga y algo, ¿sabes? Y no me entraba. ¿Pero los seguiría jugando y los seguiría subiendo? Probablemente sí. O sea que no cambiaste por visitas, ¿no? No. Porque claro, pero... Porque a mí en Mobile Legends me gustaba jugarlo, ¿sabes? Era super divertido. Me ponía música de fondo y lo jugaba. Bueno, pues un titular menos que puedo poner. Tu vídeo más visto es uno que no me carga, que es Anime Crack 9, que tiene 16.000 visitas... 16 kilos y medio de visitas y 307 likes. ¿Y eso? No lo sé, tío. O sea, además, fui uno de los animes cracks que menos me curré, ¿sabes? Y de repente ahí, ver ahí... Me acuerdo porque la miniatura la hice como a las 10 de la noche paseando por la calle, ¿sabes? Y era como que lamentable. Anime Cracks. Partiendo de este Anime Crack, entonces, ¿cómo surgió el tema de Anime Crack? Porque hubo una temporada que era prácticamente tu contenido. Ese contenido fue cuando estaba en Rumanía de vacaciones en verano. Porque no tenía internet, entonces no podía ver anime y no podía subir reviews. Y entonces, cuando tenía internet que iba a la otra casa de los abuelos, descargaba capítulos o partes y me puse a hacer Anime Crack porque digo, mira, vamos a intentarlo y si hay suerte, hay suerte. Y hubo... Sí, hubo suerte, pero tampoco algo. A ver, es que los 6-7 primeros no alcanzaron mucho. Digo, los dejé de subir, así un poco. Pero luego el último, bueno, los seguí subiendo porque digo, tenía amigos que conocí por YouTube que subían Anime Cracks y me llevaba bien con ellos y empezamos a hacer colaboraciones y tal y cual, pero no esto. Y los Anime Cracks en mi canal se van a acabar porque es mucho tiempo de editar que tampoco me aporta tanto. Prefiero las reviews. Por ejemplo, canales de reviews de anime grandes conozco. Por ejemplo, los weapon hace reviews de animes y tiene muchos subs, pero es que no conozco a ninguno que haga Anime Cracks que tenga muchos subs. Como muchísimo, 100.000 o 200.000. Ya, en verdad son más de vídeos virales que se viralizan y tal. ¿Crees, ya que has sacado el tema de la gente que has conocido y tal, has hecho un huevo de colaboraciones? ¿Crees, no hablo de la mía, pero que sin las colaboraciones con gente más grande, tú tendrías los subs que tienes ahora? Ni de lejos. Y sobre todo, uno de los primeros que tuve colaboración fue contigo además. Te acuerdas perfectamente. Me acuerdo porque me partí el culo porque tu vídeo tenía muchísimo copyright y el mío se subía a la primera, ¿sabes? Me acuerdo, tío, de estar en casa de mi abuela. Bueno, dejé el vídeo programado, pero me acuerdo de estar en casa de mi abuela y hablando contigo e intentando subir en plan solucionar los problemas desde el móvil, ¿sabes? Los del copyright. Y en plan, me cago en todo. Ahora como lo hago. Yo me parto el culo de la risa, tío. Me van a meter un strike. Ahora mismo el que... Tú sí que me trajiste subs además porque me acuerdo que mínimo unos 20 me trajiste tú porque fue de un día, dos días más tarde ya tener pases de 60 a 80 o algo así, ¿sabes? Porque en aquella época tú tenías 83 subs, que me acuerdo perfectamente, yo tenía como 50 o así. Pero el que más me ayudó en cuanto a traer subs fue Kano XD, que hice una colaboración con él, que en aquella época hacíamos anime cracks, con él he hecho bastantes colaboraciones, mínimo tres, de anime cracks solo, y he estado en sus directos y jugando con él un poco y tal, pero que poco más. Pero que él fue el que me trajo, él me trajo mínimo entre 100 y 60 subs. Pero así, repartido a lo largo de unos cuantos meses, pues me trajo bastante. Siguiente, ¿cómo consigues las colaboraciones, tío? ¿Cómo consigues conocer a tanta gente? Guau, guau, guau. Esto es, al principio era súper complicado. Al principio tuve suerte, pero además no poder porque tenía 100 subs y le dije a Kano que tenía por aquella época 1200 orai, que si quería una colaboración y aceptó, ¿sabes? Fue el de aceptar, que nunca había hecho una colaboración él tampoco. Aceptar, y ahí ya hicimos la colaboración, fue suerte. Eso también, también les he dicho a canales así un poco más grandes que yo para ver si picaban también. A ver, no picar, pero... No, sí. Técnicamente es un beneficio para ellos y para mí. Lo diferente es que ellos me tragan más subs que yo se los traiga a ellos, ¿sabes? Ahora llega una pregunta estrella, que puede ser una mierda de pregunta, en verdad, depende de la respuesta. Pero bueno, como ya tengo el titular de que vas a dejar los anime cracks, llevas 13 anime cracks. Entonces, ¿son todos los gags, todas las escenas, ocurrencias tuyas? ¿Por qué has tenido que preguntar esto? No sabía que esto, al fin y al cabo, iba a salir algún día, ¿eh? ¡Tachán! Pues al final sí que es pregunta estrella. No, en la... Ahí, ahí, carne, carne. No, ni de coña son todos míos. Mira, sobre todo... Vamos a hacer un porcentaje. El 5, el 6 y el 7, entre esos, creo que son los que más contenido de otros que he encontrado por YouTube tienen. Los primeros no, los primeros les hice yo por huevos, porque eran míos. A ver, sí, solo los anime cracks, solo en el ámbito de anime cracks, un 20% de racanea, un 25% de racanea. Ah, bueno, está bien, está bien. Vamos a pasar a hablar de... Bueno, no. Y voy a decir, vamos a pasar a hablar de YouTube, pero ya vamos a estar la entrevista hablando de YouTube, en verdad. ¿De qué tipo de vídeos te sientes más orgulloso de hacer, tío? De las reviews. De las reviews me siento súper orgulloso, lo llevo aquí en el pecho, porque... No sé. Al principio, es que... No sé por qué. No hago guiones y tal, y me suele... Al principio lo hacía muy mal y me trababa, y lo repetía muchísimas veces, es porque me gustaba que saliera del tirón. Ahora siempre me sale del tirón. Es bastante... Facilillo, entre comillas. Pero no, los... Las reviews de anime, o hablando sobre anime, que quiero que sean buenas, y tengan información, entonces sí que me pongo a buscar y hago un medio guión. Pero que normalmente tengo el guión al lado, pero lo improviso todo, ¿sabes? Me da igual todo. ¿Y qué...? ¿Cuál es el motivo, tío? Por el que ignoras el guión o no te hace guión. Porque no me gusta leer mientras hablo. No sé. Me gusta improvisarlo. Me gusta que se me note natural en los vídeos. Así como, hola, buenos días. Sí, hablamos sobre la segunda temporada de F-0, no sé qué, bla, 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 bla. No, más natural, ¿sabes? ¿Hay algo que te gustaría hacer y que no haces, tío, en YouTube? Eh... En plan... Subir la imagen de ordenador. Por ejemplo, Counter Strike. O algo por el estilo. Me gustaría subirlo y no lo puedo, ¿sabes? Porque mi ordenador no es aquí. Un ordenador de la NASA. ¿Y crees que... O sea, si pudieras, si tuvieras un ordenador... En plan... Bueno, que te soportara, por ejemplo, el Counter. ¿Crees que subir vídeos de Counter y también subir vídeos de anime y tal... Como que... Afectaría algo a tu canal? En plan... ¿Crees que ganarías más? ¿O saldrías, a lo mejor, perdiendo por mezclar dos cosas que no tienen nada que ver? No, es que... Counter lo subiría a otro canal. Porque quiero que este sea dedicado al anime. Y igual en un futuro lo dedico a juegos. Pero lo dedico a juegos, tipo... Que tenga que ver con anime, ¿sabes? Sí, en plan Visual Novel o Tangarompa. Claro. ¿Qué consumes tú en YouTube, tío? Droga. Nada, mentira. Nada, es coño. Vídeos de una hora farlopa. A ver... Últimamente estoy viendo muchos vídeos de Counter Strike para intentar mejorar porque quiero subir de rangos y tal. Pero que... Bueno. Pero que suelo ver también las reviews de los Weapon y tal. Pero que normalmente vídeos de anime no suelo ver en YouTube. Me suelo poner a ver anime. Ahora, por ejemplo, estoy viéndome Atacos Taitas. Sí, buah. En dos días ya me he terminado dos temporadas. Me queda la tercera. Gigi. ¿Qué expectativas tienes con YouTube, tío? Pues... Porque has ido creciendo bastante este último año. Sí, milagrosamente, no sé. A ver, el año pasado tenía como expectativa llegar a los 400 subs antes de 2019. Y a mitades de febrero ya llega a los 400 subs. Ah, no. A mitades de enero. No lo conseguí, pero por muy poco, por medio mes. Y este año me gustaría llegar a los 1000. A los 1000 y si no con 800 me conformo super feliz. Y si llego más, pues perfecto. Meta metal. Si no llego, pues también. No pasa nada. Hace tiempo hiciste un... Hiciste, perdón. Un vídeo de un grupo de Discord. Que no sé si estará muerto. Sí, estará muertísimo. Porque la cuenta la he perdido y... Yo con el Discord ya teníamos problemas inmensos. He tenido mínimo 80 cuentas de Discord. Esta es otra, tío, pero... No lo entiendo, ¿qué pasa con el Discord, macho? Que... 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 No lo entiendo, te lo juro. Yo y el Discord no nos llevamos bien. Es muy rayante. El grupo de Discord ese, ¿pa' qué nació? Porque quería un grupo. Quería un grupo donde hubiera gente. Que ahora sabemos sobre el mismo tema. Ahora mismo tengo el de WhatsApp, ¿sabes? Que somos 20 personas. Pero que estoy bastante feliz con eso. Creo que, bueno... Nació porque... Esa conexión entre... Entre... Youtuber y suscriptores, ¿sabes? No sé. Para tener feedback. Murió... Bueno, murió. No sé si llegó a nacer el grupo de Discord. Sí, sí, éramos nueve o así. Pero que luego se fue la mierda. Ah, pues está bien. Pero bueno, por lo menos... Ha engendrado... Ese grupo de Discord ha engendrado al grupo de WhatsApp. Donde estoy yo también. Sí, es cierto. Como admin y todo, ¿eh? Ahí... Has tenido... Sí, sí, sí. Ahí se mete mucha peña. Porque claro, el link es público. Lo tienes en una descripción o en varias. No sé. Lo tienes en descripción en tu canal. Se meterá mucha peña y que a lo mejor no sabe qué pinta ahí. ¿Has tenido algún problema con gente a partir de ese grupo? Sí, tuve un problema. Bastante gordo, sobre todo. Porque al principio teníamos un grupo. A ver, el problema es que se hayan metido gente y hayan empezado a insultar y peleas, ¿no? Porque yo soy un poco firme y digo, o os paráis o os saco a los dos. Y se callan, ¿sabes? Pero... Pero tuve un problema y es que un amigo mío, que era admin, y le robaron el móvil a un amigo suyo y eliminó a todos los del grupo y me dejó a mí solo. Entonces, pues bueno, tuve que volver a meterles. Pero es que a muchos no les tenía agregados. Entonces, perdí mínimo nueve personas que eran sub, pero que no volvieron a entrar. Y me sentí mal, no sé. Estuve bastante triste. Luego, sí, sí, luego... Eso creo que lo viviste. Sí, 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 sí que lo viviste. Porque además, tampoco hace fue hace tanto. Fue... Y bueno, fue al poco de meterme yo. Y de repente vivo un apocalipsis ahí y digo, ¿qué está pasando? Pero luego fueron todos a insultarle. Fue como ocho personas a insultar ahí al tío, ¿sabes? Bueno, pues si te parece, vamos a pasar al anime time. Pregunta de anime. Vamos a ver si pueden ser picaditas. En plan... Pa, 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 pa. Y si no, pues no, pues no, pues no. Bueno, no hace mucho que empezaste a ver anime, ¿no? Sí, el año pasado. Relativamente. El año... No, a ver. En 2000... En diciembre de 2017 empecé mi primer anime por ahí. Ahí fue cuando yo empecé a seguirlo. Pero que me lo terminé como en enero o así, no sé. Tampoco me acuerdo mucho, pero sé que fue como a principios, a finales de 2017, a principios de 2018. Hace un año, básicamente. Un año y poco. Es poquito y ya te has labrado una especie de, no sé, no un nombre, pero sí... No sé, que te has asentado bien en el... en YouTube, en anime y conoces a mucha peña y tal. No sé, eso está guay. Empezaste con Danmachi, ¿no? Danmachi fue el primero que vi. Porque lo vi en YouTube. Los primeros animes les veía en YouTube, ¿sabes? Y luego ya descubrí páginas y todo ese mundo y pues ya empecé a ver anime. Estas preguntas... Me estoy sintiendo un poco estúpido porque estas respuestas ya las sé. Pero bueno, para la entrevista, bien. ¿Cuál es tu anime favorito? Bueno, es que ahora mismo Ataco y Tata se está ganando un puesto bastante elevado, ¿sabes? Pero... Y Death Note también está bastante potente. Pero digamos entre Ataco y Tata es Death Note y Sao. Pero Sao es el principal porque es el primero que vi y le sigo viendo que está en emisión y bueno, pues me gusta Sao. No recuerdo muy bien el orden de... ¿Te acuerdas que subiste hace un huevo un top 5 de anime favorito? Creo que... Creo de hecho que Sao estaba en segundo lugar. Sí, estaba primero en Recero. Y el primero era Recero. Porque le tenía un poco fresco y me encantó, ¿sabes? Y también estaba con Osuba, que con Osuba sigue siendo uno de mis animes de comedia favoritos. O sea, es increíble. Van a sacar películas de más, tío. ¡Guau, qué emoción! Yo tengo ganas de verlo. Sí, tengo unas ganas que flipas. Y Boku no Hero también, tengo que verme la película. Soy un mongolo y no la he visto aún. Bueno, yo tampoco la he visto, pero esa tengo menos ganas, ¿sabes? En plan, la de No Game No Life y la de... Que por cierto, No Game No Life también estaba en el top S. Estaba en tercero. Yo creo que la película fue mucho más impresionante que la serie. Por supuesto. Para mí. Yo de todas las pelis que he visto, la de No Game No Life, la mejor. Sin duda, 10 de 10. O sea, impresionante la película. Recomiéndame así. Rapidito, un anime. Recomiéndame un anime. Sin ser lo que hemos dicho ya. Eh... Uf. Espera, que no... Es que... Buah, esto es difícil. ¿Por qué una pregunta tan a lo random? La, 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 la. Sí, sí. Lanzada. Es que tengo vídeos de esto. Mahou, Souho, Sai y Butum. Son animes cortos que les recomiendo porque están en mi lista de recomendaciones. Porque son animes que no les conoce mucha gente y que están bien. ¿Sabes? Esos son los animes que suelo recomendar. Y ha cambiado mucho, en plan, drásticamente tu opinión sobre algún anime. Tanto para bien como para mal. En plan, un anime que a lo mejor hace tiempo decías, bah, que basura. Y ahora te encanta. O al revés. Eh... Uf. Déjame pensar. Es que... A ver, igual... Es que... A ver, a ver, a ver. Es que igual cambio de opinión con el anime que estoy viendo ahora. A ver, ahora mismo estoy viendo a tal y tantas que me lo quiero terminar. Me quiero terminar. Tokio Gold. Ah, es verdad. Vale, Tokio Gold sí que estaría. Tokio Gold empezó gustándome mucho, pero luego me dejó de gustar. Pero me lo voy a terminar. Y... ¿Algún anime horrible? Buah. Blan. Dime un anime que digas... Buah. Vomitas por los... Masamune Kunno. No sé cómo se llamaba, tío. Masamune Kunno Revenge. Qué asco de anime, tío. Buah. No me lo terminé de ver, pero qué asco. Qué asco, tío. Lo siento. Lo siento mucho. Es que igual hay gente que le gusta este anime y lo siento por vosotros, pero es que a mí me daba asco este anime. Perdón. De verdad. Y es de los pocos animes que se les dejaba a la mitad. Bueno, no pasa nada. Es que he empezado a verles y les dejaba a la mitad. Ese romance ahí roñoso que tienen entre ellos... Bleh. Ya, yo vi un poco de qué va el rollo y dije... A lo mejor esta historia va a cojear por alguna parte. Exacto. Y qué estás viendo ahora. Ya penúltima pregunta de la entrevista. Me he terminado hace nada un anime llamado... Bueno, no te lo voy a decir ahora, pero era un harem escolar, básicamente. Porque me apretecía ver un harem, ¿sabes? Tengo que caer algo escolar ahora, en esta época del año. Y ahora quería verme algo de acción. Y pues Ataku Taitas tenía que caer. Y me estoy viendo también fulmentar a Tremis Brotherhood. Me falta por terminar Tokio Gold, que será según acabe Ataku Taitas. Y luego tengo pensado verme un anime que... No sé cómo se llama, pero es de un tío de un escudo. Ah, vale. El de Tate no Yusa. Que son cuatro... Es de esta temporada. Sí, es de esta temporada. Es de esta temporada, por eso. Sí. Ah, una cosa, una cosa, una cosa. Esto es bastante importante. Creo que igual es un dato interesante. No me gustan para nada los animes en los que el protagonista pasa vergüenza. Por ejemplo, hay un anime, no sé cómo se llama exactamente. Era Takagi-san. Qué específico. Takagi-san, no sé qué. No me acuerdo cómo era, tío. No me acuerdo. Bueno, que básicamente era como un chico y una chica en clase, su vida diaria y tal. Pero que el chico pasaba súper mucha vergüenza. No me gusta que el personaje pase vergüenza. Porque la vergüenza que pasa el personaje, el protagonista la paso yo también. Y digo, no, no puedo ver el episodio, no puedo seguir. Me siento mal por dentro, pues, me siento como si fuera el protagonista. Me siento idiota viendo ese anime, ¿sabes? Y no me gusta ese género para nada, porque me hace sentir extraño. Por último, una entrevista que hay unos cincuenta y pico minutos de grabación. Última pregunta. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? Pues, muy bien, muy buena entrevista. Y, como siempre, Mike Stream, un placer, de verdad. Y, bueno, pues, me hubiera gustado hacer la entrevista antes, la vez que no he podido. Lo siento mucho, pero al final sí que se ha podido hacer. Y, pues, espero que sigas con esta sección, porque es bastante interesante. Y creo que podría dar bien en tu canal. La verdad es que tengo algunos ahí en el punto de mira para entrevistar, que creo que puede ser bastante interesante. Para lo que quiera, he estado insistiendo muchísimo, me he puesto en plan pesado, cabezón. No, no, te juro que yo también la quería hacer con unas ganas tremendas, pero no ha podido ser. De verdad lo siento, es que no saco tiempo hasta que no llegue el verano. En verano te juro que voy a motivarme ahí y voy a empezar fuerte el verano. Además, como el nuevo espero, igual lo que va a caer ahí en mi canal. Guay, guay, tío. Pues, nada, para lo que necesites, ya sabes, me mandas un... Un placer, un saludo, no sé de qué forma despedir. Bueno, que un placer, chavales. Suscribíos al canal de MaxStream, que es un dios, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches. Chao.